mis binarios favoritos vamos a continuar con sql server desde cero si tú eres nuevo por aquí y te está gustando este curso no se te olvide suscribirte ahí está el botoncito y pues bueno que formes parte de esta pequeña gran comunidad de binarios aquí en mundo binario pues bueno hoy vamos a ver las uniones en sql server y para eso va a haber un poco de teoría sí pero creo que son fundamentales para que comprendamos un poquito más de este el f joint el right joint el full joint y bueno yo se los voy a hacer de una manera muy práctica si tienen dudas también me pueden escribir ahí en la caja de comentarios y yo con gusto les voy a contestar bueno aquí tengo en mi presentación un poquito de teoría y el diagrama de ben fue creado por john ben fue un famoso matemático y que bueno los diagramas de ben sirven para clasificar cosas o elementos no es muy ocupado en la teoría de conjuntos es decir tenemos un conjunto a un conjunto b como aquí lo muestro en la presentación y también va muy relacionado con las matemáticas la lógica y el razonamiento bueno pasamos a la segunda presentación y aquí para esto yo hice pues dos conjuntos mi conjunto de employees que van a ser nuestros empleados y mi conjunto de departamentos por ejemplo aquí tengo ocho ocho empleados y estos ocho empleados van a ser repartidos en departamentos como sucede en una empresa verdad que tenemos sistemas recursos humanos producción ventas compras y podemos tener muchísimos más a manera de ejemplificar sólo puse cinco y ocho empleados muy bien ya que estamos en nuestro management y si ustedes recuerdan y van siguiendo este curso tenemos la base de datos mundo binario que tenemos nuestras tablitas en este caso nos toca generar nuestra tabla employees y departments en este caso yo ya tengo el script preparado para no hacer tan largo este vídeo lo voy a descomentar y aquí pueden ver que mi tabla de employees va a tener un id un nombre y un department id es decir a qué departamento pertenece el empleado uno dos tres cuatro si ustedes tienen dudas de cómo se generan tablas o se crean tablas ahí les dejo la liga para que vayan a ver cómo se generan tablas en este caso no voy a ocupar foreign key para que se puedan prestar hacer las relaciones que no es lo más óptimo pero para ejemplificar lo voy a dejar sin foreign key ok bueno después tengo otra tabla que se llama departments y tengo el departamento id que es una identity es decir se va a ir este llenando de manera automático y es mi llave primaria y el nombre del departamento lo voy a ejecutar y ya se completó mi script entonces le voy a dar actualizar a mis tablitas y ya tengo aquí efectivamente mis departments y ya tengo mi employees con los campos que yo definí voy a eliminar y ahora voy a hacer una inserción de mis empleados vale entonces les comento esta parte entonces voy a insertar en la tabla employees a axel romero a roberto mujica alejandra rosas en este caso tengo el departamento uno uno dos tres son números verdad que ahorita no tienen tanto sentido pero lo vamos a este a insertar vamos a ejecutarlo se insertaron mis ocho empleados en este caso son estos ocho empleados que les estoy mostrando en la en la presentación vamos a cerciorarnos de que si se hayan insertado le voy a dar seleccionar y efectivamente aquí están mis empleados si yo le hubiera puesto una llave foránea no me hubiera permitido y este insertarlos porque todavía no existen departamentos bueno voy a insertar ahora los departamentos ya inserté los empleados ahora voy a insertar los departamentos los mismos que tengo en mi presentación sistema recursos humanos producción los inserto muy bien ahora veo si ya están insertados mis departamentos aquí están mis cinco departamentos y mis ocho empleados lo mismo que tengo en la presentación ok bueno siguiendo ahora voy a hacer la representación de mi diagrama deben que regularmente se hacen con dos círculos aquí tengo mi universo de employees y departamentos no lo represento aquí con una persona y aquí como un panel algo así que son mis departamentos muy bien si lo queremos ver de esta manera ok si lo queremos ver de esta manera voy a darle un select asterisco from voy a ver los departamentos y también voy a ver los employees no mis dos universos en este caso se traducen en tablas y de esta manera le doy f5 no me está marcando un error bueno es por mi este mi corchetes bueno aquí ya están mis dos universos que son los employees y los departments que son estos dos datos ok ahora vamos a comenzar con el inner join ok el inner join aquí lo representé en esta imagen que sólo es los datos que van a coincidir en este caso pues bueno sabemos que aquí el departamento de sistemas pertenece axel y roberto mujica luego en recursos humanos está alejandro rosas alondra rosas perdón en producción rodrigo lara y en ventas mónica y en este caso fernando rosario y paola no tienen departamento y en este caso existe el departamento de compras pero nadie está en el departamento de compras ok cómo vamos a hacer ese inner join traducido a sql server vamos a que sólo nos muestre estos datos para eso yo también ya tengo el script que es esto ahorita se los voy a explicar aquí está lo voy a descomentar entonces lo que voy a hacer es voy a obtener del select voy a estar seleccionando mi tabla de employees y le voy a dar un inner join contra departamentos le estoy poniendo un alias en este caso a employees le puse una e y a departments le puse una d con qué campo se unen por el departamento verdad si yo aquí veo mis tablas en este caso aquí tengo el departamento y aquí está la traducción por ejemplo estos dos empleados axel romero y roberto mujica pertenecen al departamento 1 que son que es sistemas entonces nuestro campo para unir va a ser department id department id muy bien pues por eso aquí yo lo tengo de esta manera donde e punto department id es igual a de punto department id muy bien ejecuto esta instrucción sólo para ejecutar la instrucción selecciono lo que deseo ejecutar y bueno aquí ya me está diciendo me muestra de hecho todos los campos que es algo que yo no requiero entonces por ejemplo voy a ponerle donde en recuerden que es mi alias y requiero mi employee name y luego de que son mis departamentos el nombre del departamento sin más voy a ejecutar y ya me debe dar lo mismo que acá en sistemas hay dos personas en recursos humanos una persona producción y ventas estos mismos datos si nos damos cuenta son los mismos que tenemos aquí en la intersección porque porque conviven o tienen alguna relación entre departamentos y empleados ok eso es el inner joint pero qué pasa con el left joint el left joint es que requiero todo lo que se encuentre en mi tabla izquierda por eso left joint aquí en las representaciones quiero que me muestre todo lo que tenga mi tabla a en este caso mi tabla employees que vamos a hacer ahí pues nada más y nada menos que vamos a cambiar aquí la palabra left muy bien y ejecutamos nuevamente y en este caso me muestra todos los empleados aunque no tengan departamento verón es decir bueno si hay alguien en la empresa que se llama rosario galicia pero en sistemas no sabemos a qué departamento pertenece igual fíjense que aquí no aparece nada de compras porque porque lo que nos interesa es el left joint en este caso mi left joint es la tabla de employees que es todo el universo de mi tabla de employees que son todos estos todas las relaciones que puedan existir muy bien eso es el left joint ahora tenemos el right joint ahora quiero seleccionar todos mis departamentos vale entonces ahora voy a cambiar lo adivinaron la palabra en vez de le voy a poner right right lo ejecuto y ahora fíjense que ya no me aparecen todos los empleados ahora me aparecen si todos los departamentos pero por ejemplo puedo decir que existen cinco departamentos pero no todos los departamentos están llenos por ejemplo compras no hay nadie que es lo mismo que yo represento aquí en amarillo este mismo amarillo decir mi departamento sistema recursos humanos ventas producción y compras efectivamente en compras no hay nadie aquí ya no me aparecen estos tres nombres fernando roa rosario y paola porque porque ahora le estoy dando un le un right joint que son sólo me interesan los departamentos la unión que encuentre muy bien por último en la presentación tenemos el full joint es decir quiero que me muestres todo las relaciones que encuentres de la tabla a y la tabla b en este caso de la tabla employees y departments pues muy bien ahí le vamos a dar un full joint también se puede ocupar other joint a su consideración digo es complemento de la instrucción y por estructura de sql si recomiendo que coloquen un other joint ok ejecuto y fíjense que aquí me aparecen tanto todos los empleados tanto todos los departamentos por ejemplo en compras no hay nadie y hay tres empleados que no tienen departamentos o departamento asignado y los departamentos que ya sabíamos con qué empleados pertenecen entonces ahora ya me muestra todos todos los registros en este caso 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 ok esos 9 son los mismos que se traducen aquí en sql server ok también tenemos algo donde podemos hacer un left joint y un right joint con null cómo sucede eso por ejemplo le voy a dar un left joint regresándonos un poquito que sólo es quiero todos mis empleados aunque no tengan un departamento pero ahora le voy a decir where donde por ejemplo aquí donde de que es mi departamento verdad donde de bueno donde department id así así le voy a colocar la instrucción donde sea is null entonces de esa manera perdón le di otro clic en otra parte le voy a ejecutar bueno aquí el punto y coma se me olvidó borrarle ejecuto y fíjense que ahí sólo me va a aparecer los que empleados que tengan un departamento no asignado no entonces de esta manera ya vamos a saber ah bueno pues rosario fernando y paola necesitan un departamento si quiero saber todos los que si tienen un departamento asignado sólo voy a colocar is not null para que para que ahora me aparezcan todos los que si tengan departamento de igual manera yo puedo ocupar un right joint con is null es cuestión de ustedes que ustedes vayan experimentando pues de qué manera quieren clasificar su información recuerden que los diagramas de vent que es esto que les mostré pues es decir que vamos a descartar y que vamos a integrar de acuerdo a los requerimientos del sistema del usuario o de la información que se requiera pues es lo que vamos a ocupar si un left joint un right joint si ustedes tienen dudas por favor déjenmelo en la caja de los comentarios seguro yo les voy a responder y este espero que les haya servido mucho este vídeo sé que es muchos conceptos complejos pero poco a poco y si ustedes investigan un poco más a fondo van a ir este evolucionando y recuerden que esto se requiere de práctica 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 así que este pues vayan siguiendo este vídeo tutorial este curso desde cero y si les gustó este vídeo regalen un like y nos vemos en la siguiente cuídense mis binarios favoritos bye bye